Hay veces el amor más intenso Se oculta detrás del silencio más profundo ¡Unidos por nuestra música! ¡Y aquí está! ¡Juancito Suárez! ¡Diga tu pasión! ¡Su Josúa! Roncito Cartaglio Quiero yo brindarme cervecita blanca Quiero yo brindarme para darme valor Y así confesaré ¡Sacreto que guarda mi pobre corazón! ¡Mi pobre corazón! Roncito Cartaglio Quiero yo brindarme cervecita blanca Quiero yo brindarme para darme valor Y así confesaré Secreto que guarda mi pobre corazón Mi pobre corazón ¡Amigo mío! ¡Pásame una cajita de cerveza! Quiero tomar Quiero tomar Tal vez así Pueda expresar este amor que siento por ella ¡Porque este amor que está profundamente enamorado de ella! ¡De ella! ¡De ella! ¡Y no sé cómo expresarlo! Chiquilla bonita Quiero confesarte Chachada hermosa Quiero confesarte Vivo ilusionado Enamorado Quiero estar contigo 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 Y con bastante cariño Para la patrina Sin te achipanar Rezar No cuentes a nadie Que te quiero mucho No cuentes a nadie Que te han hecho La gente muy mala Hablarán mal Y dirán que soy malo Que no te merezco Que no te merezco Habla lo que hable la gente Tú y yo Seremos felices para siempre ¡Y esta belleza! ¡Esta belleza! ¡Jica! ¡Teriza, Guaranca, Tenorio! ¡Por Lima, Perú! ¡Y la madrina! ¡Natu y Upanquí! ¡Puero churucan, Pahuanca, Balica! ¡Echa! Gracias por ver el video.